B-Business Chicos, acabo de ver uno de los últimos videos de Peter McKinnon y está increíble nos presenta a este chico déjenme mostrárselo aquí Alan Pallander en Instagram está haciendo cosas muy interesantes y quiero platicarte sobre esto así que comenzamos Alan Pallander tiene una idea muy muy clara de lo que quiere hacer en Instagram después de más de 4 años de estar trabajando en esta plataforma y más de 7 años de experiencia como fotógrafo se le ocurrió una idea muy sencilla pero que te va a ayudar a manejar tu Instagram de una manera profesional ¿y a qué me estás refiriendo con esto? algo muy sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer sin embargo, no estamos haciendo no le estamos dando ese toque profesional que podríamos tener en nuestra cuenta de Instagram y él lo que está haciendo es crear series de fotografías ¿a qué se refiere con esto? por ejemplo, si sale a algún lugar supongamos que esté en España va a decir, estoy en España, estoy en Barcelona y voy a tomar cierta cantidad de imágenes eso es lo que está haciendo algo tan sencillo como eso y te quedas, wow, qué gran idea y créeme, le da un toque súper profesional porque en una sola foto expresar el viaje que tienes no es tan sencillo pero sí es una muy buena idea hacer serie de fotografías y esto también lo está pasando en sus historias de Instagram súper interesante lo que está haciendo en sus historias de Instagram lo que estamos viendo en este momento es precisamente cómo lo está manejando y una de las cosas que me parece súper genial y lo que está comentando este Alan que es muy cierto con tus imágenes ve contando una historia no simplemente es la imagen que vas aventando que muchos de nosotros así lo hacemos esa es la realidad muchos de nosotros tomamos una imagen una fotografía la subimos y no tiene mucha relación la fotografía última con la antepenúltima y así sencillamente no tienen mucha relación pero si las englobas en este set de fotografías o en esta serie de fotografías es totalmente diferente y se me viene a la mente cosas geniales poder decir no sé este entrenamiento de tal cosa o tal vez para recetas de cocina este un pequeño set de cómo debe de quedar todo el proceso así rápidamente tal vez cinco imágenes que puedas poner para el proceso terminado o sea vienen muchas ideas que me parecen súper interesantes gracias a juntar en este pequeño set X cantidad de fotografías que van contando la historia me parece genial me parece muy buena idea por eso quiero compartírselo con todos ustedes vean todo este trabajo que está haciendo este chico increíble lo que está manejando y él dice hay que hacer modificaciones quieres que tu cuenta de Instagram realmente resalte y sea completamente diferente a los demás hay que hacer cambios y entre ellos el principal cambio es engloba en un set de imágenes lo que quieras contar lo que quieras decirle a la gente porque es muy complicado hacer una sola imagen es muy complejo si hiciste un viaje turístico a alguna ciudad es muy complicado en una o dos imágenes contarles toda la historia pero puedes decir día uno de mi viaje a Shanghai por ejemplo y ahí pones una serie de imágenes y luego día dos y otra serie de imágenes obviamente tomas N cantidad de imágenes 100 tal vez y de esas escoges 5 o 6 para empezar a contar tu historia muy buena idea la de este chico me pareció increíble y la calidad de las imágenes que está manejando de verdad de verdad que es otra cosa así que ya lo sabes a partir de ahora si tomas esta decisión de darle un giro totalmente diferente un giro un poco más profesional y dejar de hacer lo que todo mundo está haciendo lo que nosotros hacemos normalmente que es subir las imágenes a Instagram así como salgan ahora que sea diferente y que cuentes una historia en un set en un conjunto en una serie de imágenes súper interesante y este pequeño cambio puede llevar tu cuenta de Instagram al siguiente nivel interesantísimo ¿verdad? sigue a Allen y de verdad te va a súper impresionar la habilidad que tiene para contar historias con sus imágenes nos vemos en la que sigue en el siguiente hashtag Modo B Business nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!